Hola amigos de YouTube, muy bienvenidos a este video en el que es una prueba de si puedo grabar Free Fire Pero bueno, ¿por qué estoy jugando este juego? Porque la verdad es que me lo pidieron un par de amigas que lo jueguen, entonces hay que hacerle caso a mi público Vamos a jugar Free Fire, así que nada No juego, o sea, yo jugaba esto cuando tenía el J2 Uy, me están haciendo todos los anuncios, eso es lo que no me gusta de estos jueguitos Pero bueno, al parecer anda bastante bien Pero dejen de salirme anuncios, por favor, gracias, quiero jugar Y nada, al parecer anda bien Me están saliendo cosas, no sé ni por qué Así que nada, en teoría estoy solo Bien, vamos a iniciar una partida rápido Usa el mapa para plantear tu estrategia Va a ser que no Voy a tratar de llegar lo más lejos posible Pero yo soy malísimo ¿Y esa música? No sé si la pueden escuchar, pero hay un temazo de fondo ahí Bueno, a ver Talo gráfico al máximo, por cierto, aunque este juego muchos gráficos no tiene No entiendo qué está pasando, 7 segundos para que empiece esto Me van a agarrar a tiros, pero de una manera que no sé ni cómo corro con este botón ¿Por qué está ahí arriba el botón para correr? No me gusta ¿Por qué el avión tira una...? Ok ¿Sobrevive y sé el último? Va a ser que no, eh Ahí me está diciendo los tres mejores que son de la cosa, ¿no? Supongo A ver, vamos a ver el mapa Que por cierto, me estoy tapando No tengo ni pinche idea ¿Me tira un factory? Bueno, yo salto Yo me mando No puedo ver si cae gente Y yo también estoy cayendo re mal Si no muero primero Ya, ya, eso es una victoria ya No morir primero ¿Por qué son tan poca gente vivos? 37, 37 ¿Por qué tan poca gente viva? ¿No eran 100 personas? O yo me estoy confundiendo Un cuchillo, bien En vez de darme un arma buena Me da un cuchillito Esto va a ser horrible, gente Es mi primera partida después de tanto tiempo O sea, estoy durísimo Pero me sorprende que son solo 30 personas O sea, yo pensé que eran muchos más Sinceramente Me esperaba que sean muchas más Agarra esto, por favor, gracias Igual esta es para corto alcance Esta me gustó más, ¿ves? Esta está más buena ¡Yuhuu! Estoy por aquí Ya me hice... Bien Ya me hice daño cayéndome Yo estoy jugando sin auriculares también Que es una cosa que puede ser horrible Por cierto Voy a desmarcar esto ¿Se puede desmarcar? Desmarcar Un auto se escucha Un vehículo Me está... Tengo miedo Me van a matar Agarrar las balas, gracias Voy a proceder a correr Básicamente ¿Esta arma mejor o es peor? Es otra arma ¿Se escucha el auto? Pero no sé de dónde Y no desmarqué la cosa del minimapa ¡No! Tengo miedo, gente ¡Tengo miedo! A ver Tranquilidad, tranquilidad Vamos a montar más para arriba Porque van a aparecer y me van a matar Me largo de aquí Yo me largo, ¿eh? ¡Oh! El honguito Esto me enseñaron que se comen Entiendo, ¿no? Entiendo que los honguitos se comen ¡Yujú! Bien Voy a ver si hay más Creo que no O no ¡No, ni! Mi bolsa está casi llena O sea, tengo que cambiar la mochila Hay un dirigible ¿Por qué hay un dirigible? Vamos a probar casas Vamos a lutear Todo lo que se pueda lutear Y más Acá ya lutearon todo, ¿eh? Me van a romper la cabeza patada ¡Dale, Maxi! ¡No te choques la pared! Pero, Maxi, por favor, ¿eh? No vas a pasar vergüenza en el video No sé qué armas son las buenas Ustedes déjenme en los comentarios, gente ¿Qué armas son buenas? ¿Y qué armas son malas? Porque la verdad es que como no juego ¡Uy! La mochila sí está buena ¡No! Bueno, sí, agarra la escopeta Bien, me gusta yo la escopeta Tengo un cuchillo Está bien Aunque el bate Ojo El bate me gusta más Y agarra las batas Vamos Corre Vamos para allá Vamos a meterle acción Porque si no Esto va a ser muy aburrido Vamos ya con el arma en la mano En esta parte al menos Estoy dentro del círculo Así que bien Podemos campear Olímpicamente Mi gato está en la ventana ahí Esto no sé qué es Me gustaría seguir luteando Y tener un mejor chaleco Y esas cosas Pero Está complicado Ese casco es peor Este es igual Era una cegadora Que no voy a usar nunca en la vida Pero bien Esto Pero ¿Por qué no agarra las balas? Agarra las balas Agarra las balas Acá voy a usar esta arma De cerquita Escucho gente Escucho un vehículo No es el dirigible Está el gato llorando Mico ¿Quieres salir? Mico, por favor Se va mi gato Adiós, Mico Bueno gente Le damos Le damos Le damos Vamos Sin miedo al éxito No están Ah, que está ahí Me va a matar Me mató Pero puso un muro de eso ¿Qué? Fortnite esto, loco ¿Cuánto tiempo llevo grabado El partido? ¿Regresar? Mirá, estaba peinando What the fuck Are you bitch? What? Hace mucho que no juego este juego Pero 80 mil millones de años Que no juego Eso que son Los mejores, ¿no? La verdad que no juego Hace una banda este juego Pero un montón Pero un montón Y empieza la partida gente A ver, ¿dónde rayos? Voy a poner la cámara acá Por cierto A ver, ¿dónde voy a saltar? En lo azul En teoría En la parte azuleza Hay buenas cosas Pero Yo sé que en la parte azuleza En el círculo azul Hay buenas cosas Pero Te van a agarrar el tiro Vamos para allá Estoy jugando solo Sin escuadra, sin nada Para que me maten primero No, mentira Voy a tratar de campear Todo lo posible Como una sucia rata Pestosa Y voy a tratar de Aguantar Lo más que pueda ¿Dónde estoy lleno? Yo puse bien, ¿no? No veo ninguna casa No, 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 no Ah, que son dos casas Vamos a tres A ver si tiene gente Creo que no, ¿eh? Siento que no No sé jugar Seguramente hay gente que sepa jugar Me va a ver y va a decir ¿Qué cáncer? ¿Qué lo estás haciendo? Sí, porque no No sé jugar No sé jugar este juego Pero bueno Hay un par de personas Que me pidieron que lo juegue Por favor Uh, Starman me gusta un montón Me pidieron que lo juegue Entonces, bueno Vamos a hacerle ¿Por qué no vamos a hacerle Ah Caso a mis Caso a mis fans No No soy bueno jugando, ¿eh? Así que me van a matar al toque Se los digo ya Me van a matar Pero una velocidad Es comunalmente rápida Voy a saltar por aquí Ah Uh, ok No perdí vida Corro pa' ya Por suerte creo que por acá No cayó nadie Eso está bien Me gusta Hay que ver si hay un gui ¿Eso qué es? Eso es nuevo, ¿no? ¿Eso qué es? Disculpe, soy medio noob Pero no conozco nada Usar Pero veo un montón de cosas Qué agradable sujeto Ok Hay que admitir que yo juego mucho más Al ¿Cómo se llama? Al Call of Duty Call of Duty Juego yo No tanto a este No, no, no Hay otra caja de esas, ¿eh? Aquí hay esa caja ¿Esto qué es? ¿Un honguito? Esto es un hongo, ¿no? No No No, ahí es Norma Ok Por cierto La cámara está acá en el costado de mi teléfono Y por ahí voy a hacer Uh, me voy a tapar Perdonen Si me tapo así ¿Por qué está ahí abajo? ¿Qué? Ay, Dios Ya me mataron Esta partida no cuenta, ¿eh? Voy a jugar otra Ya mismo Una deuda con la sociedad más tarde No, pero mirá Todos tienen esquina y arma Mirá ese Son todos re rotos Mirá eso Ni siquiera pude campear Ni siquiera pude quedarme en una casa campeando Ay, Dios ¿Y por qué tengo un gorro feo? Yo no me puse ningún gorro Se puso solo Ahí, ahí Bueno, nada A ver si puedo matar uno Con que mate uno Ya está Con que yo mate uno Esto está hecho Tengo que saltar ya Para allá No entiendo que es por los pulgares, ¿no? Por los dedos Ay, no Está cayendo gente No, no No Pero bueno Está cayendo people Por cierto Me bajé un juego también parecido a este A este Al Pug Por si quieren que suba Pug Pabuch Oh, no Entiendo que acá puedo saltar Yuhu Dame una arma Que hay un desgraciado arriba Bueno, yo tengo un coso de nivel 3 Bien Eso me va a salvar la vida Lo matamos Aunque yo mato uno Y me voy contento, ¿eh? Yo mato uno Y ya está Esta partida está ganada El video está hecho Yo llevo matar uno El video ya está Lo monetizo ahí Me llevo todos los dineros Pero Maxi tenía que quedar primero No Yo con matar uno ya gané Soy re yo Estas armas no me gustan Hay un botiquín ahí Que lo voy a usar seguramente Cuando me agarre el tiro Decimos fuera triste Porque ni siquiera pude verlo El chabón O sea, me mató Pero hizo Y me mató Y ya está Yo sé que hay un chabón acá Al menos uno hay Yo lo sé Uy, tengo las katanas Bien Me ponen esta Porque no me gusta esta A ver si lo veo Si lo veo Ay, lo veo, lo veo Ay, ¿por qué no? Ay, que el botón de disparar está ahí Hola Maldito Bueno Bueno, ahora Mi misión va a ser Consistir en correr Toda la pinche partida Para que ese tipo no me mate Vamos a desmarcar esto Desmarcar No, dije desmarcar, güey Desmárcate Ya Voy a correr para que ese tipo no me mate Básicamente, toda la partida Esto para correr más rápido Vámonos Soy un chabón No Acá me mataron Estoy en el mismo lugar donde me mataron antes Está todo planeado El mundo sigue su curso Dios hace las cosas por una razón, gente Espero que no me persiga Que no sea mala persona y no me persiga No sé que agarré La caja, por lo que parece Está siempre en el mismo lugar Mi descampear y no morir primero A ver, 24 Ya estoy en un puesto más de lo que morí antes Que antes morí en el No sé Antes morí en el 25 Ahora estamos en el 23 Bien Vamos mejorando Poco a poco cada partida Bien No lo veo No lo veo Joder, me hizo un auto ¿Se puede manejar eso? ¿Qué es eso? ¿El batimóvil? Por cierto Estoy dentro del círculo Estoy grabando otra vez Se acaba de caer El programa anterior Se acaba de arruinar una parte del video Pero bueno Ay, este programa de porquería Oh, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, por cierto Acabo de lutear unas cosas Estas son las cosas que acabo de lutear Antes me mataron Porque la X que está ahí abajo La X roja para cerrar La ventana está abajo Y no arriba Y yo toqué arriba Pensando que era el Call of Duty Toqué arriba para cerrar Y no Era por abajo Bueno, quedan 16 personas Perdí una parte del video Porque no sé Se arruinó el programa de grabación Lo siento Igual No se perdieron de mucho Agarré cosas Le disparé a uno que se escapó Y corrí yo como un desgraciado Y llegué hasta acá Y por cierto Viene en un matimóvil Se los voy a mostrar Porque si se arruinó el video No lo van a ver Está de este lado En ese auto no En uno que está por este lado Viene en un auto que está recopado Se perdieron como lo manejé Por primera vez Mi reacción Pero bueno Esas son cosas que pasan Porque bueno El programa carayó La aplicación que yo uso Para grabar Se arruinó Y bueno Pero yo manejé este auto Y salí como Debería meterme más adentro Ya que se está cerrando el círculo ¿Cuál es la caja esa? A que no hay huevos De ir a la luz esa azul Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vamos ¿Esto qué es? A que se puede Pero yo Me están disparando Me están disparando Hay gente disparándose por ahí Vamos Pero hijo de su pinche madre Tengo que configurar los botones Para que anden mejor Bueno, nada Bueno gente Quedé Número 14 Le fui a llevar armas a domicilio A ese chabón Y perdón No se grabó una parte de la partida Es que No sé Se crashó el programa Y no se grabó Así que bueno Nada Lo tropella Pero mira eso Pero mira eso La gente ya sabe jugar re bien Son tres Mirá Ponle paredes y todo Yo eso no lo sé hacer ¿Está usando una máscara? ¿Está usando una máscara? ¿La máscara te cura o qué onda? A este le están disparando de los dos lados A ver Vamos a ver qué hace A ver quién gana esta partida A ver qué hace nuestro amigo El que nos mató Se llama Tiene lag por cierto Tiene lag el chabón Amigo Yo otro no lo sé hacer No Yo hubiera muerto 12 veces Uh amigo Te comiste una mina de esas ¿Por qué te tiene? Yo no entiendo nada Encima tiene lag Bueno gente Hasta acá Espero que os haya gustado Nos vemos Si quieren que grabe más partida de free Soy horrible Pero bueno Voy a tratar de grabar Bien Si puedo arreglar el programa Que gane bien Y nada Nos vemos Adiós Felicidades Dice Me mataron como No sé 14 Ok Pero de 50 Está bastante bien ¿Por qué estoy grabando de nuevo? Porque me olvidé de mandar los saludos Me olvidé de mandar No mata a nadie Hice cero de daño Bien O sea Soy un bot básicamente Me olvidé de Mandar los saludos gente Que me pidieron saludos A un par de amigas Y yo no los mandé Me decía Un colgado Dejen de abrir cosas No quiero nada Son Un saludo para Ornella López Y un saludo para Sol Sandoval Un saludo para esas dos personas Que me pidieron que juegue este juego Y lo estoy jugando por ellas Así que Nada Si quieren que juegue otro juego de celular Díganmelo Y nada Recuerden que pueden pedirme saludos en los comentarios Y yo los saludaré en próximos videos Nos vemos Adiós Adiós Díganmelo 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 Díganmelo